El siguiente programa es propiedad exclusiva de la administración municipal. El canal Sonson TV no se hace responsable de su contenido. Es la pujanza de nuestros hombres y mujeres sonsoneñas. Es todo ese empeño, toda esa calidad humana que nos caracteriza. Por eso le damos la bienvenida hoy a la alcaldía cerca de usted. Este espacio que semana tras semana a través de Sonson TV y por supuesto también a través de las redes sociales ustedes pueden observar para conocer de primera mano qué está pasando en Sonson. Lo primero, el invitado de nuestro alcalde Dios, Elio Bedoya López. Sean bienvenidos. Ya estamos en la alcaldía cerca de usted. Qué bueno, qué bueno poder volver con este espacio. Gracias a Dios, gracias a María Santísima por permitirnos la vida, por permitirnos la salud y por permitirnos interlocutar con seres humanos como usted, como yo. que emprenden proyectos y procesos y que han ayudado a hacer de este municipio nuestro gran terruño, ese gran nido de historia, de colonización y de grandeza paisa. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito que surgió al interior de una familia, de una familia como la suya, de una familia como la mía, que amamos y sentimos este pueblo. Hablamos del fondo Inés de todo. Vámonos entonces con el doctor Álvaro, un gran hombre que heredó las banderas y que viene trabajando. Doctor Álvaro, bienvenido a este programa. Alcalde, muchas gracias. Es muy bonito y muy satisfactorio estar en Sonzón y sentir la gratitud de los profesionales que el fondo ha educado. Cuando don Enrique Toro pensó que lo que él más podía hacer por su pueblo, Sonzón, era dejar un fondo para educar la juventud sonzoneña que tuviera ganas y voluntad de superarse, acertó y usted mismo es una prueba fehaciente de cómo con el empujoncito que el fondo ha venido dando a muchos sonzoneños, ellos han cambiado su vida. Ustedes no han perdido el tiempo. Muchos sonzoneños como yo y sonzoneñas. Así es. Hoy les agradecemos. Y estamos nosotros muy reconocidos, pero mire, la labor del fondo es callaíta, es silenciosa, pero quiere ser eficaz. Doña Luz Helena, Dios le bendiga. Bueno. Qué bondad. Gracias doctor, muy amable, muy querido. ¿Qué siente hoy usted cuando ha cristalizado todo ese trabajo de tantos años? Yo siento mucha satisfacción de ver todo lo que se ha podido hacer en estos años por mis compatriotas sonzoneños. ¿Cuántos años trabajando aquí en el fondo? Yo trabajando con el fondo llevo más o menos 20 años. Y ha sido una labor muy linda con todos estos jóvenes estudiantes. He conocido mucha gente que yo ya no conocía, que ya no recordaba. Y para mí es muy satisfactorio. A mí por ejemplo no me conocía porque yo estaba par del salto, par en la vereda. Sí, exactamente. Y me dejaron recibir la lucecita. No, yo ya no lo conozco. No, no, no. Es que de aquí veo mucha gente que tal vez, que lo he oído mencionar, pero no la reconozco. Doña Rocío, ahora vamos con Doña Rocío Valencia. Doña Rocío, yo cuando conocí el fondo, lo conocí en cabeza de la señorita Susana. Y después la señorita Susana, David, se fue para Medellín y le entregó el fondo a una persona de mucha confianza, me decía ella. Que venía otra persona de mucha confianza, que es una persona muy querida. ¿Estaba usted? Gracias. Hoy lleva, ¿cuántos años lleva usted aquí? 12 años. 12 años. Hace 12 años que estoy en el fondo, gracias a Susana, que como fuimos compañeras del banco, pues me dijo que viniera y le ayudara. ¿Qué se siente? ¿Qué siente un ser humano? Es mucha satisfacción y a veces hay una tristeza de la gente que sale, que está bien y que se olvidaron del fondo. Se olvidaron de retribuirle algo. A más, solamente el 50% han retribuido al fondo. Sí, señor. El 50%, o sea que... No, faltan muchos, hay algunos que quizás se olvidaron, entre comillas, porque eso no se olvida. Ninguna deuda se olvida. Y más, una deuda de estas que no es monetaria, no es, es una deuda moral que uno adquiere al hacerle el préstamo. Y son felices cuando van a pedir el chequecito, pero cuando se les llama y se les dice, fulanito, acuérdese, usted hace tanto tiempo que terminó su carrera. Sí, 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 es que no he podido pagar. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno que la gente fuera, como muchos de los que hay aquí, como usted mismo, que se acordó de que el fondo existía, y me era papá y mamá. Que son a los únicos que uno les paga. Hablando de ese tema, de la devolución vamos a hablar de gratitud. Yo manejo mucho el tema de gratitud. Vamos a hablar con Nelson, él es el personero de nuestro municipio, es abogado, abogado, campesino, y es abogado, y fue beneficiado por esos recursos. Señor personero, bienvenido. Hoy estamos hablando de gratitud, estamos mostrando un fondo muy bonito. Gracias, alcalde. La gratitud es un sentimiento que hoy me embarga al tenerlos a ellos acá en este municipio, porque la gratitud es el mejor regalo también para ellos por el esfuerzo que hacen. Pero el devolver esa deuda moral también lo satisface mucho a uno, porque es contribuir a que otra persona se eduque, es contribuir a que otra persona acceda a ese beneficio. Y por eso hay una gratitud muy grande desde mi corazón hacia el fondo Inés de Toro por la labor. Señor personero, un mensaje para aquellas personas, beneficiadas como usted o como yo, que no le han retribuido al fondo. El mensaje es, permitámosle a otra persona acceder a ese beneficio. Permitamos que otra persona se eduque, que otra persona tenga esa oportunidad. Permitamos que otra persona llegue a la universidad y venga luego a beneficiar a esta comunidad sonsoneña, haciendo la evolución de esos dineros que yo sé con tanto sentimiento lo presta el fondo. Ese es el mensaje, un mensaje de responsabilidad moral, señor alcalde, un mensaje de responsabilidad con el fondo, pero un mensaje con las nuevas generaciones. Hablemos con la señorita Susana David López, una persona que ha tenido mucho que ver, pues yo la conocí a ella cuando fue gerente de Bancolombia y después todo ese tema. Y la conocí en el fondo Inés de Toro, pues un ser que como algunos y algunas le han dado mucho desde su subsidismo y desde su amor a esta tierra. Hoy estamos hablando de recursos, pero también estamos hablando de sentimientos. Qué bueno tenerla aquí para que compartamos, para que le diga a nuestros muchachos y muchachas que es la gratitud y que es el trabajo y el amor por este pueblo. Gracias alcalde por sus palabras. Bueno, pues el agradecimiento es flor exótica. Para mí ha sido lo más emocionante vivir estos momentos, que veo que sí hay agradecimiento con el fondo Inés de Toro, que ha manejado siempre un perfil muy bajo, no se ha hecho ninguna publicidad, pero ha entregado los recursos a las gentes más necesitadas del municipio y vemos con orgullo que la administración municipal, buena parte es de personas a las que el fondo ha ayudado y que han sabido agradecer hoy y reconocer los servicios que se le han prestado. Hablar con la señorita Susana, pues una persona que tiene mucho conocimiento y que sabe todo este proceso, que lo conoce aquí, en la parte local. Vamos ahora con el doctor Gilmilla Pollo, con un afecto grandísimo. ¿Cuántos años trabajando al lado? Por lo menos 30 años en que hace que recibí la invitación Doña Inés Todavía Vivía y el doctor Uribe para acompañarlos como miembro de la Junta Directiva. Un poquitico de Doña Inés, ese ser maravilloso que nosotros conocemos hoy por los efectos del fondo, pero que no supimos de ella como ser humano. Yo tengo la memoria de ella de ser una persona que tenía la cabal comprensión de para qué servían los bienes que Dios le había dado en esta vida. Esos bienes ella siempre los tuvo dispuestos a ayudar a los demás. La generosidad diría yo que es el rasgo fundamental de su vida. Ella, como todo mundo sabe, no dejó herederos, por lo tanto, sus bienes siempre fueron para su familia inmediata que necesitaba y para obras como esta del fondo Inés de Toro Probeca Sonzón, destinada a ayudar a los sonsoneños e hijos de sonsoneños que carecen de recursos humanos para estudiar y cursar estudios superiores. Nos vamos a ir a un pequeño corte. Ya retornamos con este tema desde aquí, del recinto del Consejo Municipal. Aquí, donde se analizan los proyectos que se van a ejecutar en este municipio. Así es pues que ya volvemos. Sonzón, compromiso de todos es el eslogan que la administración municipal actual comenzó hace poco más de tres años cuando arrancó este periodo administrativo. Precisamente es la invitación para que todos ustedes asuman también esa posibilidad de compenetrarse, de aportar cada quien desde lo que sabe, desde lo que ha sido su experiencia y sus vivencias. Así que les vamos a presentar otra nota más que enmarca lo que se ha contemplado desde el principio en el Plan de Desarrollo Municipal. Recientemente fue terminada la ejecución del mejoramiento de las dos piscinas del Centro Recreacional La Pinera, en las cuales se invirtieron 148 millones de pesos cofinanciados por Indeportes Antioquia. Las adecuaciones que se realizaron fue en chape en la parte interna y externa de las dos piscinas, al igual que se cambiaron algunos filtros, también una motobomba que estaba en mal estado en la zona de filtros. En la zona de filtros es como la vida de las piscinas. Una de las piscinas fue adecuada especialmente para los procesos de iniciación deportiva y la otra para la recreación de los usuarios. Se pudo lograr tener dos lisadoras en una de ellas, ya que una de ellas va a estar enfatizada más que todo a la parte de iniciación y formación en natación, ya que se tienen ya algunos grupos establecidos con un instructor que está dando clases semanalmente, entonces eso no permitía que tuvieran pues como una mayor oportunidad estos niños de tener pues una iniciación y formación deportiva. Adicional a esta inversión, en el año 2013 fue mejorada la piscina pequeña para los niños y se han invertido desde el año 2012 120 millones de pesos en el subsidio de 40 mil entradas gratuitas a las instalaciones de este centro recreacional. En medio de nuestra gente sonsoneña, estos paisanos, estos habitantes de nuestro municipio, de la zona urbana, de la zona rural, que son los invitados cada semana a ver a través de Sonson TV este programa, los vamos a invitar a ver la siguiente nota, también tiene una muestra interesante de esas noticias, de ese progreso, así que veamos la siguiente nota, esta es la alcaldía cerca de usted. Gracias a la gestión de la administración municipal, las empresas públicas de Medellín iniciaron la electrificación de la urbanización Guillermo Gaviria Correa. En este momento estamos terminando lo que contempla todo el tema de urbanismo, el cual se encuentra suspendido porque el contratista pidió un reajuste de precios y se reiniciarán estos trabajos a partir del 15 de mayo. Los trabajos de urbanismo que actualmente se están ejecutando cuentan con una inversión de 160 millones de pesos cofinanciados por la Gobernación de Antioquia y la Administración Municipal. Adicionalmente se han realizado otras inversiones en esta urbanización que beneficia 60 familias. En total durante esta administración se han invertido cerca de 1.100 millones en la urbanización Guillermo Gaviria Correa, en lo que consta en la red de acueducto alcantarillado, el urbanismo, los filtros y ya estas obras que se vienen ejecutando de la instalación de redes eléctricas. De acuerdo a información suministrada por la Dirección de Vivienda, el mes de junio los beneficiarios de las viviendas podrán habitarlas contando con todos los servicios básicos, después de realizar el proceso de legalización. Con ese ícono de fondo, la Iglesia del Carmen, un sitio representativo aquí en Sunzón, nos vamos a invitar a ver la segunda parte de la entrevista de nuestro alcalde, Dioselio Bedoya López. Más hechos importantes a través de nuestros invitados en la Alcaldía cerca de usted. Volvemos desde aquí, desde el recinto del Consejo Municipal, hablando de más proyectos y procesos. En este momento, de uno que tiene mucho que ver con todos nosotros, la gran oportunidad para abrirse las puertas de las universidades en Medellín, en otras partes del país, con el Fondo Inés de Toro. Señorita Susana, usted toda una vida dedicada, pues también ayudar a administrar este fondo y estos sentimientos de muchos sonzoneños, ¿cuántas personas hemos pasado por el fondo y que hemos sido beneficiados? Beneficiarios del fondo, 1.620 personas. ¿1.600? Sí, señor. En el momento estudian 64, están en la universidad 64, que los costea el fondo. Lamentablemente no han retribuido los recursos más del 50%, que podría atenderse muchísimas más solicitudes, si los que adeudan o por lo menos tienen la obligación de retribuirlos lo hicieran, pues se podría atender muchísimo más. Pero de todas maneras, la Junta del Fondo, presidida por el doctor Álvaro, ha sido muy generosa y precisamente por eso el fondo todavía subsiste, porque ha sido un trabajo gigantesco y con mucha generosidad. ¿Ahí son zoneños? ¿Ahí son zoneños que hoy le están donando al fondo? Hay uno. ¿Si ha habido una persona? Una persona que todos los meses manda una donación de 100 mil pesos en el momento, la ha venido aumentando. Y es una persona que no pasó por el fondo, que es el padre Saúl Londoño Botero. Vamos a hablar. Doctor Álvaro, es que usted es una institución, usted sabe, usted sí sabe, lo que dicen popularmente que usted sabe dónde las garzas ponen los huevos. La verdad es que sí llevo muchos años vinculado al fondo. Realmente desde el año 64 yo estoy, digamos, al frente del fondo. ¿O sea que hoy hay son zoneños? ¿Lo dicen las señoritas? ¿O sea que hoy hay todavía son zoneños? Si lo dice el alcalde, debe ser verdad. Yo quisiera mencionar una persona... Déjeme, déjeme, yo le pido ese favor. Que hablemos de una persona, muchas, pues algunas no están con nosotros, pero entre los que no están del fondo, pues está doña Ligia. ¿Cierto? Está doña Ligia Álvarez. Una persona que cuando yo estaba estudiando, cuando estaba estudiando en el COA, en el Centro Oficial de Adultos, era muy mencionada allá, en el Centro Oficial de Adultos hoy, ¿cierto? Hoy nocturno, y era muy mencionada doña Ligia y era muy mencionada la señorita Celia Ramos Toro. Esas dos, a la señorita Celia Ramos Toro y a doña Ligia, pero vamos a hablar de doña Ligia. Doña Ligia estuvo al frente del fondo en el papel que hoy hace la señorita Susana con lujo de competencia. Desde la fundación prácticamente del fondo, desde el año 58 tal vez, hasta su muerte en el año 94. Doña Ligia quería a Sonzón, tenía muchas virtudes cívicas, y doña Ligia fue el motor para llevarnos a nosotros las personas que más necesitaban. La historia del fondo tiene a don Enrique y a doña Inesita como los grandes patrocinadores, y a doña Ligia y a doña Susana como las grandes ejecutoras. El capital, estábamos hablando, ¿cierto? En un momento estábamos hablando de 50 mil pesos. El capital salió de don Enrique, él aportó un millón de pesos, que en ese tiempo era una plata muy importante. ¡Ay, por Dios! Y parte de esa plata, de ese millón de pesos, como cosa curiosa, era un pagaré que Virgilio Barco Vargas, que en ese tiempo era un joven, era un joven en Bogotá, le debía a don Enrique. Por supuesto el doctor Virgilio pagó, no estoy diciendo que no, pero llama la atención que una persona que fue presidente de la República tuviera una deuda con don Enrique, que don Enrique le hubiera aportado al fondo, y que cuando él pagó hizo parte de la masa del dinero del patrimonio del fondo. Doctor Álvaro, ¿cuánto llevaba usted sin venir a Sonzón? Desde el año 64, qué pena, alcalde, tener que hacer pública esta confesión, porque ese sí es un pecado del que yo pido que me absuelvan. ¿Cómo lo encontró hoy? Y pasaron cosas, pues, con el tema de la violencia, de las guerrillas, de las autodefensas, de la delincuencia, de una cantidad. Hubo unas épocas muy difíciles. Pero mire, encontré un Sonzón muy cuidado, que hay una preocupación por la arquitectura, hay un aseo impresionante en las vías, hay, me parece, como alegría en la comunidad, y una calidez en la gente absolutamente maravillosa. Doctor Álvaro, yo lo aprovecho, yo lo aprovecho, hay que aprovechar. Aquí nosotros estamos en una carreta impresionante, diciéndole a las familias que cuiden esos balcones, que nosotros tenemos muy buenos paisajes, que todo este cuento, que los museos, pero que esos balcones son muy lindos, y que van a traer, y que están trayendo mucho turismo. Usted, desde esa óptica bonita del civismo. Mire, nosotros tenemos una perversión cultural, pensamos que lo viejo no vale, y que es mejor derrumbarlo para construir cosas nuevas. Y ese es un tesoro, es que conservar las cosas en su valor tradicional, entre más tiempo pasa, más valor adquieren. Las cadenas de Sonzón son preciosas, los balcones son preciosos, los patios empedrados son bellísimos. Eso hay que cuidarlo. Y todos los días será más admirado, porque los referentes históricos de cómo vivían nuestros abuelos son un tesoro que las comunidades tienen la obligación de cuidar. Doctor Álvaro, se nos acabó el tiempo. ¿Qué cosa tan tremenda? Pues entonces decirle, decirle pues a Doña Rocío Valencia, Dios le pague por lo que viene haciendo aquí, administrando bien la platica, y a los que nos han reportado, que se reporten. A Doña Lucelena Botero, Dios le pague. Alma Inel, yo sé, en el fondo. Un abrazo muy especial. Al Doctor Álvaro, Dios le pague. Usted me dijo que era un detalle muy grande de nosotros, y yo a usted le respondí, este es un solo detalle. Ustedes con Son Son han tenido miles y miles de detalles. Al Doctor Jimmilla, Dios le pague. Un hombre entregado y consagrado a un pueblo que no había tenido la oportunidad mucho de frecuentar, que lo ha frecuentado, Dios le pague. Al personero, que es un beneficiado, y hombre gratis, que está trabajando. Y a la señorita Susana. Dios les bendiga. Dios les bendiga siempre y no cese. Así muchas veces la historia no les recuerde mucho. Pero la vida siempre, Dios, les premiará por ese gran valor. Y por ese tesoro. A ustedes, queridos amigos y amigas, un abrazo muy especial. Dentro de ocho días, vamos a volver, claro, por nuestro canal, Son Son TV, con proyectos y programas y con seres humanos como usted o como yo, que tenemos mucho para darle a Son Son. Dios les bendiga. Un abrazo muy especial. La administración municipal de Son Son se complace que hayan sido testigos de todo lo que se está haciendo por el progreso de Son Son. En estos 30 minutos que se han dado a conocer diferentes hechos, personajes, noticias, y toda esa información que enmarca ese trabajo arduo que día tras día realiza la administración municipal de Son Son. Por supuesto, la invitación. Recuerden ustedes que todos los domingos a las 5 y 30 de la tarde, con repetición los miércoles a las 6 de la tarde, aquí por Son Son TV, usted puede ser invitado de honor a la alcaldía cerca de usted. ¡Gracias!